Esa alianza que existe entre el ELN y la dictadura venezolana. Estas son las palabras del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien señala a Nicolás Maduro como el principal aliado de la guerrilla del ELN, quienes se encuentran refugiados en territorio venezolano. Ha sido verificada y confirmada por un video que se hizo público. Aparece uno de los miembros del ELN jurando lealtad a Nicolás Maduro. Según el gobierno de Colombia, estas relaciones están ligadas al negocio del narcotráfico, que sería el sustento de estas organizaciones al margen de la ley. La Guardia venezolana, cuando siente que el propio ELN los traiciona, informa a los cabecillas para que haya estos ajusticiamientos. Los tentáculos del grupo ilegal ELN se extienden a otras naciones, según el portavoz de la Casa de Nariño, quien se refirió a la solicitud que desde hace un año Colombia le hizo a Cuba para que le entregue a los líderes del ELN refugiados en La Habana. Son los jueces de Colombia quienes solicitan la extradición y aún estamos pendientes de la respuesta oficial que nos vaya a dar ese país. Para el gobierno de Iván Duque, la guerrilla del ELN no ha mostrado interés en iniciar un proceso de paz cuando continúan generando actos de violencia, secuestro, reclutamiento de menores y asesinato de líderes sociales. El ELN cumpla con estas condiciones y mientras no las cumpla, pues no va a haber ningún espacio para la paz. El ELN dio a conocer una carta abierta enviada al gobierno de los Estados Unidos en el que asegura que no tiene relación con los cultivos ilícitos, mientras que Nicolás Maduro señaló hace un año que las guerrillas son bienvenidas en Venezuela.